Saludos compañeras y compañeros, hacemos de conocimiento público que una vez más el Ministerio de Educación, sus autoridades y otras instituciones llamadas a que se respete el derecho laboral y el derecho humano han incumplido sus compromisos. El traslado de los docentes que laboran en las áreas de difícil condición, específicamente en la comarca, la región de Ñocribo, zona 8, una vez más está sujeta a contradicciones y a una serie de irregularidades por parte de las autoridades. Denunciamos la incapacidad, la negligencia o el poco importa por parte del Ministerio de Educación con respecto a este compromiso. Una vez terminada la huelga y firmado un acuerdo de finalización de huelga, el compromiso era hacer un cronograma de traslado para los compañeros a tiempo, de manera que la institución del Estado, que puede, que cuenta con el equipo para hacer este traslado, lo hiciera en el tiempo correspondiente. Pero una vez más, los compañeros se han visto engañados o han sufrido engaños en este sentido y no solo eso, sino que están pasando situaciones inhumanas. Han quedado sin alimentos y también hay compañeros en un estado de salud que requiere de la atención médica. Esta situación tiene que resolverse y para eso es necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo como una de las instituciones garantes para que se cumplan los acuerdos de finalización de huelga, pero también para que se respeten los derechos humanos. Reclamamos el respeto al cumplimiento de los acuerdos de finalización de huelga y el respeto a los derechos laborales y humanos de estos trabajadores, de estas trabajadoras. En estos momentos hay compañeros, un estado de salud que requiere de la intervención médica urgente, pero también está el tema de que no tienen alimentos ya para sostenerse en el área donde laboran. Y llamamos a la Defensoría del Pueblo a que también se comprometa a asegurar el respeto a los derechos humanos y laborales de los y las trabajadoras en el área de la comarca, docentes de las áreas de difícil condición laboral. Un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar no merece educar.